Y la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General desarrolló un operativo contra una estructura delincuencial que operaba en los departamentos de Santa Ana, San Salvador y Chalatenango. De las 49 órdenes de captura que giró la Fiscalía se logró la detención de 33 supuestos miembros de pandillas quienes son acusados de delitos como homicidio agravado, extorsión, tráfico ilícito, tenencia y conducción de armas de guerra, entre otros. Hemos impactado el programa Hollywood, el programa San Marcos, Clicas, el programa de bases en Atiquizaya, Chalatenango. Dentro de la investigación ya detuvimos a nueve cabecillas, dentro de los más importantes tenemos al player, al invicto que fue extraditado hace poco de Estados Unidos, el viejo chocolate conocido así, el driver, el fraile, la Fiscalía de Santa Ana giró 49 órdenes contra 49 imputados. Los delitos que se le atribuyen a este programa son homicidios agravados, proposiciones y conspiración de homicidios.